Batazo grande, inmenso, entre Central Rye, la pelota se va lejos, lejos, muy lejos. Muy... El momento del batazo para Bob Abreu, pegarla, Luis Aparicio Grande, el séptimo cuadrangular en el todos contra todos para Bob Abreu. Abreu, cuadrangular de Maltín Polar, batazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. Qué bato lo que está haciendo Bob Abreu en este round, Robin.